Jehová está en su templo Alábale que él vive, Jehová está en su templo Alábale que él vive, Alábale, Alábale, Alábale que él vive ¿Pero quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Pero quién es el que salva? Cristo es el que salva ¿Pero quién es el que bautiza? Cristo es el que bautiza Mi Cristo vive y es un hombre gloria Y así, y así, Y así se alaba Dios Y así, y así, Y así se alaba Dios Y así, y así, Y así se alaba Dios Jehová está en su templo, Alábale que él vive Y alábale, y alábale, y alábale que él vive Y alábale, y alábale, y alábale que él vive Y oba está en su templo, alábalo que él vive Y oba está en su templo, alábalo que él vive Y alábale, y alábale, y alábale que él vive Y alábale, y alábale, y alábale que él vive ¿Pero quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Pero quién es el que salva? Cristo es el que salva Mi Cristo vive y a su nombre gloria Mi Cristo vive y a su nombre gloria Dios tiene a todo el mundo en sus manos Tiene a todo el mundo en sus manos Tiene a ti y a mí En sus manos se tiene a ti y a mí En sus manos se tiene a ti y a mí, en sus manos se tiene a todos, en sus manos Y en el cielo se oye lo que la iglesia le canta, en el cielo se oye lo que la iglesia le canta Vamos todos a alabar a Jehová, con panderos y arpa Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Busca la bendición de Dios Busca la bendición de Dios Busca la bendición de Dios Él te alabará Búscala en la mañana Búscala en mediodía Búscala por la tarde Búscala todo el día Pero busca la bendición de Dios Busca la bendición de Dios Busca la bendición de Dios Él te la dará Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Hermano, ¿para dónde vas? Yo voy a alabar a Dios Hermano, ¿para dónde vas? Yo voy a alabar a Dios ¿Y cómo le vas a hacer? ¿Y cómo le vas a hacer? Voy a cantar, voy a orar En espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a orar En espíritu y en verdad Y así, y así, y así, y así se alaba Dios Con alegría y con gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y si yo canto la gloria es para Él Es para Él, es para Él Es para Él, es para Él Y si yo canto la gloria es para Él Ahora por la eternidad Pues sé, es para Él Es para Él, es para Él Es para Él, es para Él Señor Jesús Y así, y así, y así, y así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Y así, y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y en esta reunión Cristo está Pues Él ha prometido estar Donde dos o tres En mi nombre estén Allí estaré, allí estaré, allí estaré Yo lo siento en mí Yo lo siento en mí Su espíritu me hace cantar Yo lo siento en mí Yo lo siento en mí Su espíritu me hace cantar Y hace tu casa Sobre la roca Que Jesucristo te ayudará Y hace tu casa Sobre la roca Que Jesucristo te ayudará Que vengan ríos y sol de viento Pero mi casa no caerá Que vengan ríos y sol de viento Pero mi casa no caerá Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre Solamente en Cristo Solamente en Él Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre Delado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él Solamente en Él Y así Y así Y así se alaba a Dios Y así Y así Y así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, y así se alaba Dios, y así, y así, y así se alaba Dios. Con mucha alegría, con mucho gozo, con mucha alegría, con mucho gozo, y así, y así, y así se alaba Dios. Búscala en la mañana, búscala al mediodía, búscala por la tarde, búscala todo el día, pero busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios. Búscala en la mañana, búscala al mediodía, búscala por la tarde, búscala todo el día, pero busca la bendición de Dios. Busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, Él te la dará, y así, y así, y así se alaba Dios. Y el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y empezamos a orar, y hablaremos nuevas lenguas, y empezamos a cantar, y esta tierra tiembla. El día soro, el fuego cayó, oro Josué, el sol se paró, el gozo que siento yo. El mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y el gozo que siento yo, el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y empezamos a cantar, y hablaremos nuevas lenguas, y empezamos a orar, y esta tierra tiembla. El día soro, el fuego cayó, oro Josué, el sol se paró, fuego, 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 la iglesia quiere fuego, 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 la iglesia quiere fuego. El fuego, el fuego, el fuego, el fuego glorioso del pentejo, y así, y así, y así se alaba Dios. Y alábale con las manos, con los pies y con la boca, y así, y así, y así, y así se alaba Dios. Con mucha alegría y gozo, 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 así se alaba Dios. Y el Espíritu de Dios, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, dentro de tu corazón. Oh hermano, deja que se mueve, se mueve, se mueve, oh hermano, deja que se mueve, dentro de tu corazón. Y deja lo que te llene, y deja lo que te libere, y deja lo que te bautice, el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, y así, y así, y así, y así, y así se alaba Dios. Y así, y así, y así se alaba Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba Dios, yo soy testigo del poder de Dios. Por los milagros que Él ha hecho en mí, yo era ciego, ahora veo la luz. La luz gloriosa que me da Jesús. Nunca, 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 nunca me ha dejado, nunca, 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 me ha desamparado. En la noche oscura, y en el día de prueba, Jesucristo nunca, me desamparará. Y así, y así, y así, y así se alaba Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios. Y así, y así, y así, y así se alaba Dios. Y así, y así, y así se alaba Dios. Y así, y así, y así se alaba Dios. Con, con, con poder se mueve la mano de Dios. Se mueve, 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 con poder. Con, con, con poder se mueve la mano de Dios. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, y así se alaba a Dios. Se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve con poder, con, con, con poder, se mueve la mano de Dios. Con poder se mueve la mano de Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, y así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Y en esta tarde nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Y en este día nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Si, si, que nos vamos a gozar Si, si, que nos vamos a gozar Si, si, que nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y en esta tarde nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Y en este día nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Y así, y así se alaba Dios Y en esta tarde nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Y en esta tarde nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Y en esta tarde nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Y en esta tarde nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Y en esta tarde nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno